Voy a entrar, juego de Minecraft, a bailar con Steve, Steve rojo los zombies con el clipe y también a disfrazarme de Steve de Minecraft. Me tengo que disfrazar, me de Steve de Minecraft para bailar, esto ya me disfraza de Steve de Minecraft para bailar. No, es que quiero copiar el getter con ustedes en la casa de mi centro de la boca. O sea, es una idea, por así decirlo, que fue en el mundo, pero creo que sería muy chulo. Así que más vale, ¿ok? En realidad, chicos, que no tenía nada listo para hoy, muy simple. ¡Guau, don Bal, te divertiste mucho bailando con Steve, Steve rojo, zombies clipe de Minecraft! ¡Au, muchas gracias!